Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, oh, el sol es nuestra bandera Oh, oh, rompamos las cadenas Oh, 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 rompamos las fronteras Comienza la batalla y me asomo la ventana Y saludo a la mañana con positividad Intento ser yo mismo con mi romanticismo Y me lanzo hacia el abismo para ver la realidad Retuma en mi pecho la luz Escucho los mensajes y esa es mi mejor virtud Yo cuelo de lejos al veneno Y me entiendo cuando siento el viento viniendo del sur Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, 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 el sol es nuestra bandera Oh, oh, rompamos las cadenas Oh, 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 corremos las fronteras Oh, mamá dime si te sientes mal Escucha la llamada, solo manda una señal Digo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá Manda una señal que nos despierta Oh, mamá dime si te sientes mal Escucha la llamada, solo manda una señal Digo, oh, mamá, mamá, tierra, mamá Manda una señal que nos despierta Regálanos conciencia, ahora ayúdame con el mensaje para que entiendan Manda una señal o solamente una respuesta Cómo explicarlo para que sepan Que solamente tu mamá tienes la fuerza eterna y despiertas Que si tú quieres conviertes la tierra en desierta Tu mamá manda una señal, digo Oh, mamá dime si te sientes mal Escucha la llamada, solo manda una señal Oh, mamá, mamá, tierra, mamá Manda una señal que nos despierta Oh, oh, somos hijos de la tierra Oh, oh, el sol es nuestra bandera Oh, oh, rompamos las cadenas Oh, 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 corremos las fronteras Despierto entre las ramas y escucho los aromas Yo fluyo en la distancia entre el sol y el mar Somos hijos de la tierra y hermanos de las piedras Comemos lo que brota, lo natural Si la vida nos sonríe es porque respetamos La madre naturaleza nos suplica y ven, te conectamos Si la vida nos sonríe es porque despertamos La madre naturaleza nos suplica y nosotros te conectamos Vamos Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, oh, el sol es nuestra bandera Oh, 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 rompamos las cadenas Oh, 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 borremos las fronteras Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, oh, el sol es nuestra bandera Oh, 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 rompamos las cadenas Oh, 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 borremos las fronteras Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, 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 el sol es nuestra bandera Oh, 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 vamos las cadenas Oh, 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 vamos las fronteras Comienza la batalla y me asumo a la ventana Saludo a la mañana con positividad Intento ser yo mismo con un romantismo Y me lanzo hacia el abismo para ver la realidad Resumo en mi pecho la luz Escucho los mensajes y es mi mejor virtudio Yo vuelo de lejos del verde Y me pregunto cuando siento el viento viniendo de tuyo Oh, 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 somos hijos de la tierra Oh, 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 el sol es nuestra bandera Oh, 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 rompamos las cadenas Oh, 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 borremos las fronteras Oh, 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 oh ¡Gracias!